qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en esta ocasión vamos a aprender un intro compadécete de mí de roberto calero es un vals que está en tono de sol menor sostenido en requinto bueno mencionarle sobre este requinto es una entrega si alguien desearía un requinto en esta versión caja semi ancha pueden ponerse en contacto conmigo y explicaría cuál sería el proceso para obtener un requinto en esta versión en este modelo ok vamos a hacer la explicación del intro más o menos cómo sonaría sería algo así esta es la primera parte entonces sería algo así a ver empezamos aquí voy a hacer la primera parte sería algo así vamos con la explicación bueno esto de aquí sería un fa siete sostenido una inversión un acorde de fa vamos con los acordes del requinto el intro sería así listo mayor llega al tono La7 sostenido La7 sostenido Y llega al tono Ya, esos serían más o menos los acordes Del acompañamiento del intro O sea, en re quinto Entonces, vamos con el intro Sería algo así Empieza desde la tercera cuerda 1, 2, 3 1, 2, 3 Y cambia 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ya Aquí viene algo Una escala 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Entonces va sonando Llega hasta ahí Una vez más Viene la otra parte Hace esto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 1, 2, 3 Ya, esto es lo que suena aquí No se va Podría ser así Si no tiene uña Lo hace con la uñeta Cambia Continúa Bueno, siguiendo el mismo orden de dedos Que estoy aplicando Entonces va Llega hasta ahí Estamos en tono Viene la otra parte Tan, tan, tan Bueno, aquí viene el mambo de vals Que es muy útil también En re quinto Entonces Suena algo así Bueno, sería algo así En re quinto Pues Podría ser Bueno, yo le hago así Hago esto, bien Hago licado Dedo cuatro y dedo tres Y deslizo hasta el trece nueve Primero sueno Primera y tercera Después Segunda y tercera Entonces hace Y cierra Hace Un, dos Un, dos Aquí estoy llegando al tono Entonces va Viene el final Y cierra Bueno, al final sería algo así Un, dos Un, dos Un, dos Para Y las siete sonidas Entonces va Tercera Segunda Segunda Primera Primera Segunda Y cierra Y cierra Hace esto Un, dos Un, dos Es el final Y empieza la canción Entonces va Y cierra el intro En tono Entonces como va quedando Una vez más Llega hasta ahí Viene la otra parte Viene el final Y empieza la canción Ok Si les gustaría esta canción Completa con todos los adornos O sea en este tono O en otro tono Pueden ponerse en contacto conmigo El número de whatsapp Que ven en pantalla Pueden ver en la descripción Del video también Y les comentaría Más o menos Cómo sería De cómo sería la explicación De esta canción Completa Si les gustaría Las clases online De re quinto Guitarra Bajo Que comparto También pueden ponerse en contacto conmigo Ok amigos Espero que les haya gustado Este video tutorial Y nos vemos En un próximo video